Que levante la mano la gente que quiere fiesta Levántala Robertón ¿Dónde está la gente que quiere amanecer? La noche a mí me atrapa y me confunde Y sigo la fiesta hasta que amanezca Bongo La noche a mí me envuelve con la forma de expresarse Y a mí la música me lleva, va conmigo a todas partes La gente que me quiere, que prefiere contagiarse No pierden ni un segundo, aunque pase lo que pase La noche a mí me atrapa, la noche a mí me aturde La música me envuelve, la noche me confunde La noche a mí me atrapa, la noche a mí me aturde La música me envuelve, la noche me confunde Y es por eso que no puedo parar Y esta noche me volveré a complicar Tú también Ahora mismo empieza la fiesta Esto es hasta que amanezca No te vayas, que esto acaba de empezar Ahora mismo empezó la fiesta Y esto es hasta que amanezca No te vayas, que esto acaba de empezar La noche a mí me atrapa, la noche a mí me atrapa La música me envuelve, la noche me confunde De Puerto Rico yo traigo bomba y de Cuba traigo un son Por eso me voy de rumba con mi hermano Roberto La noche a mí me atrapa, la noche a mí me atrapa La música me envuelve, la noche me confunde Perfecta combinación, Roberto con Santa Rosa Para mí una bendición ahora Ver como el pueblo no goza La noche a mí me atrapa, la noche a mí me atrapa La música me envuelve, la noche me confunde Esta noche nos vamos a un té Mi hermano y yo de vacilón ¡Vamos! Vámonos pa'l viejo San Juan Patarachan en el malecón ¡Qué sabroso! ¡Cultura! ¡Cultura! ¡Vamos! ¡Vamos! La noche a mí me atrapa La noche a mí me atrapa La música me envuelve, la noche me confunde Mira, después te hablo Que llegó Víctor Pablo en el tapón ¡Fuera! El Nene Hasta la 1, hasta la 2, hasta la 3, hasta la 4, hasta la 5 ¡Vamos! Hasta que me dé la gana Hasta la 1, hasta la 2, hasta la 3, hasta la 4, hasta la fin Que esta fiesta no se acaba Hasta la 1, hasta la 2, hasta la 3, hasta la 4, hasta la 5 Hasta que me dé la gana Y perco 30 el bongo, ay, pa' que me ponga la calza mala Hasta la 2, hasta la 3, hasta la 4, hasta la 5 Y te llevo la campana, hasta que me dé la gana Pero va adelante, ya que hay que bailar ganas pa' que vuelva La próxima semana para una, hasta la 2, hasta la 3, hasta la 4, hasta la 5 Hasta que me dé la gana Llame, llame, llame a la policía, porque esta fiesta no para Oye, hasta que me dé la gana Con la sonora, San Juanera Esta noche me voy de fiesta, hasta que amanezca Tomando ron y cerveza, bailando con una jela Esta noche me voy de fiesta, hasta que amanezca Es Roberto, Santa Rosa y San Juanera, la combinación perfecta Esta noche me voy de fiesta, hasta que amanezca Gilberto, lleva tu herrón, que yo llevo la cerveza Esta noche me voy de fiesta, hasta que amanezca Allá viene Juanchi, allá viene Jenny, allá viene Vitor, la pandilla completa Esta noche me voy de fiesta, hasta que amanezca Haca la policía Ya que amanezca Ay, yo, que rico, daño, por tu madre Pero, droga, eso, 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 digo, mano Y yo, Hibeto